Y por allá, varios, varios grabaciones de nuestros discos están hechos por él, gracias, le deseamos, tres actores, que hoy están presentes con nosotros, saludos a los cordiales, y vamos, vamos, como estemos con toda la gente veladora, que sigan la mente bonita, y dice y suena. ¡Suscríbete al canal! Me gusta bailar, con la banda y el cordial, los sábados en la disco se sigue en el bouquetón, oscurito aquí, oscurito allá, luego leo besito, se lo comienza quita, y me besas aquí, me metiendo acá, me besas por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay. y verás aquí y me tienta acá regresa por todos los sueños y me tienta allá el siguiente día de fin solo tiene michelada y le vuelve a cantar por su cuerpo y verás aquí y me tienta acá regresa por todos los sueños y me tienta allá y verás aquí y me tienta acá regresa por todos los sueños y me tienta allá y me gustaba ir a cantar por su cuerpo y verás aquí y me tienta acá regresa por todos los sueños y me tienta allá y verás aquí y me tienta acá regresa por todos los sueños y me tienta acá Me besa por todo lado, soy yo, 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 y ay ay Y me besa aquí, me besa por todo lado, soy yo, 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 y ay ay Y quiero dar un saludo muy especial a mi hermana de la isla roja.